Hace ya un tiempo nos quieren hacer creer que estás de un lado de la vereda o estás del otro. La oposición o el oficialismo, kirchneristas o anti-kirchneristas. Nos dicen está todo bien o nos dicen está todo mal. Y así con tantas O nos dividieron. ¿Qué pasaría si tomamos lo mejor de cada idea? Superemos las diferencias y construyamos la Argentina del I, el campo y la industria, el norte y el sur, peronistas y radicales. Entonces mantengamos lo que está bien y cambiemos lo que se puede mejorar. La Argentina del O es la que nos separa. La Argentina del I es la que nos une. Y lo que necesitamos para poder vivir mejor es estar unidos. Cambiemos.